En labores adelantadas por parte de la Sesional de Investigación Criminal del Departamento de la Policía del Valle del Cauca lograron la captura de Bernardo Zamboní Zúñiga, quien estaría implicado en el presunto delito contra la integridad física y la vida del canino de nombre Shakira, de un año de vida, el pasado 19 de febrero del presente año en una estación de servicio del municipio de Sevilla, conforme a los videos de una cámara de seguridad que dieron a conocer a través de redes sociales y los medios de comunicación y causaron gran consternación. El operativo de la captura se dio gracias a la información suministrada por un ciudadano residente en el sector, lo que le permitió a los investigadores lograr establecer el paradero del presunto delincuente, quien en el momento de la captura se movilizaba en un taxi por una vía de esta municipalidad. El acusado fue presentado a órdenes de la Fiscalía en donde se le imputarán cargos por los presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, asesorios o partes o municiones en concurso con el artículo 5 de la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, que implica presión de 12 a 36 meses y simultáneamente una multa de 36 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.